muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal y nada hoy quería compartir con vosotros varios de los ejemplares reproductores que quiero reproducir este año algunos son jóvenes y otros son adultos como por ejemplo este azul gotado barril chocolate o de barras es un palomo del 2018 palomo lo he tenido volando ha sido muy bueno la verdad muy duro y ahora estamos probando un hijo de que la verdad pues está también gustando esperemos que siga como va aquí otro de los moteados de cría hecho un palomo también de unos 3 a 4 años palomo alicantino más bueno alicantino palomo que viene de varios cruces y les remanece más o se refleja más el alicantino en este ejemplar por la morfología en sí del palomo el comportamiento el arrullo y demás pero decirlo que es un palomo que viene de cruces y este año pues espero criar ley a ver qué tal se le salen estos tíos de este palomo y esperemos que den buen resultado como esperemos por supuesto cada vez que se amó una collera pues tener tener buen resultado aquí hay uno de los ahumados está ahumados decirlo que la paloma estaba para poner huevos que esta misma paloma que la estáis viendo por eso está algo más arrugada la paloma está al poner de los cogidos de su sitio para que ustedes podáis ver la collera aquí en este módulo que está fuera y tiene más claridad ya repito que este otro palomo de la línea mía de yo les digo los alicantinos como podéis ver la morfología la paloma es de la misma línea pero claro está la paloma está al poner huevo y por supuesto no vamos a ver nada de ella pero si podemos ver el palomo ya os digo que están muy bajitos los dos de celos este palomo que estáis viendo es un nuevo tiene un año ahora es hijo de la collera que hemos visto antes del ahumado y de la paloma vera y blanca este palomo el año pasado pues lo tuve volando pero fue de los últimos que saqué y este palomo no lo he podido probar bien y lo he tenido volando esporádicamente pero ya os comento que al tener más palomo que estaban más entrado en edad y que debía de probar no pude probar este palomo pero me dio muy buena sensación y espero poder reproducirlo este año a ver qué tal para ir recuperando esta pluma y nada este otro de los palomos de cría este de 2018 este palomo es el palomo con más palomas de caza cogía el palomo le he cogido muchísimas palomas y un palomo que está súper probado un palomo muy duro palomo que luego es bonito volando es agradable a la vista cría muy bien y si os podéis fiar la anilla donde está la anilla generativa pues se me quedó enganchado en una malla se partió la pata y a raíz de eso pues ya decidí reproducirlo pero que el palomo vuela perfectamente es un palomo la verdad que estupendo a mí me gustó muchísimo y también esperamos criar este año este azul que estáis viendo es un palomo ya bastante entrado en edad el palomo puede tener 12 años 11 años está todavía hecho un chaval quería perfectamente y de aquí donde prácticamente viene todo este es el padre del moteado mío viejo y de donde viene casi todos los palomos que estáis pudiendo ver es un palomo que la verdad que viene bastante bien de padre y de madre un palomo de sus padres son palomos nativos de aquí de los palacios de criadores de palomos y nada este año también espero criarles espero que me dé buen buen resultado siempre me lo da la verdad para lo que cualquier paloma que le ha hecho la mejora que lo importante este es otro de los palomos de cría este palomo también tiene sobre la misma edad que el azul que hemos dicho antes este es un palomo también muy completo es un palomo que disfruté muchísimo de niño con él hace unos 10 años atrás palomo que también lleva ya muchos años encerrado y es un palomo de los que reproduzco el problema que nunca me da la pluma igual que siempre me da palomo azules como podéis ver también es barrio chocolate y también morfológicamente y en comportamiento también es un palomo muy muy metido lo que había antes palomo también es muy amoroncelado en que ya el moroncelo lo lleve muy perdido pero es muy amoroncelado y este palomo es el último que he incorporado aquí a al palomar este palomo me lo trae del palomar de allí de cuando una de las visitas que fui a ver un amigo mío y nada me traje este palomo que esperamos reproducirlo este año y probarlo a ver qué tal se le da aquí cruzándolo con los palomos de aquí palomo pues pinta también muy bien este es un palomo alicantino antiguo puro de los de las líneas de jerez y nada este año también lo veréis por el canal y esperemos tener buen resultado con los hijos la verdad a mí el palomo me gusta me da buena sensación habría que sacarle probarle ver qué tipo de palomo da este animal nada señores esto ha sido todo me despido un gran saludo y hasta el próximo vídeo